El monte Tabor está localizado en Galilea, a 17 kilómetros al oeste del lago de Galilea. Para ascender a él, es necesario esperar turno en este lugar, donde los beduinos que viven en las faldas del monte ofrecen diversos recuerdos a los visitantes. Desde este punto, se sube en las camionetas que ellos manejan, ya que por el camino tan sinuoso, no pueden subir los autobuses. El monte tiene una altura de 400 metros, y es conocido especialmente porque, de acuerdo al Evangelio, cuando iban camino a Jerusalén, Cristo se transfiguró ante sus apóstoles Pedro, Santiago y Juan, para anunciar su muerte y su resurrección. En su entorno también se llevó a cabo la batalla entre el ejército del enemigo Císara y el de los hebreos, dirigidos por Barak, mencionado en el capítulo 4 del Libro de los Jueces. Hoy te invito a conocer el santuario de la transfiguración sobre el monte Tabor. El Evangelio afirma que durante la transfiguración de Cristo aparecieron Moisés y el profeta Elías para confirmar que de acuerdo a la ley y los profetas, el Mesías debía padecer para poder resucitar. Para recordar este acontecimiento, a partir del siglo IV se construyeron diversos santuarios en su cima, pero fueron destruidos por los musulmanes hasta que, en 1921, finalmente se construyó una basílica de estilo riorrománico diseñada por el arquitecto italiano Antonio Barluzzi. Su fachada muestra dos torres, un arco triunfal sostenido por dos columnas y en la parte alta, una especie de tribuna con tres arcos. Bajo la torre izquierda, hay una pequeña capilla dedicada a Moisés. Y bajo la de la izquierda, una dedicada al profeta Elías que hizo llover fuego del cielo. En su interior, la basílica tiene tres naves separadas por pilastras y un techo a dos aguas sostenido por vigas. En la parte baja, hay una capilla y en la parte alta, un mosaico con la escena de la transfiguración, con los tres apóstoles, Moisés y el profeta Elías. En este valle que se ve desde la cima, de acuerdo a algunos, se llevará a cabo el Armagedón, la batalla del fin del mundo entre el bien y el mal, mencionada en el capítulo 16, versículo 16 del Apocalipsis. Y ya que he tenido la oportunidad de llevar a varios grupos de peregrinos a este lugar, decidí obsequiar dos piezas en bronce de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego para una pequeña capilla donde celebran la Santa Misa grupos de peregrinos. Porque, así como en este monte, también en el Tepeyac, Dios a través de la Virgen María transfiguró la historia de México y de muchos otros lugares. Las piezas son del escultor Antonio Castellanos Básic y son a escala de unas monumentales que realizó para Estados Unidos. Y como el mismo escultor realizó también las piezas de la Cruz de la Evangelización, donde inician las peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, en otra peregrinación al Tabor, decidí obsequiar una réplica a escala, también en bronce, del franciscano que está bautizando a los nuevos creyentes de nuestras tierras en homenaje a la admirable labor que realizan los franciscanos en Tierra Santa. Esta pieza se unirá a las dos anteriores en la misma capilla. De esta manera, no sólo los peregrinos recibimos tantas bendiciones en Tierra Santa, sino también dejamos algo a nuestro paso antes de iniciar el descenso con las mismas camionetas, recordando siempre que, todos los días, podemos transfigurarnos hacia el mal o hacia el bien. Y si lo hacemos hacia el bien, Cristo nos reconocerá como seguidores suyos. Gracias por ver el video.